Sin duda una imagen cotidiana en Durango Capital es observar a los choferes del transporte público a cometer múltiples excesos, desde conducir en exceso de velocidad, pasarse los saltos, no respetar las preferencias y por supuesto también bajar al pasaje a media calle, circunstancias por las cuales este es el reporte que se tiene en torno a las multas que por semana les aplican a estos conductores. Bueno, es uno de los sectores que por supuesto andan todo el día circulando y si se incurren sanciones, estamos hablando que son más de 100 sanciones las que se aplican al transporte público por diferentes modalidades, tanto por levantar pasaje en lugar prohibido, circular con puertas abiertas, no respetar las luces rojas de semáforos, en el que usted menciona, en Dolores del Río y Morelos, hay algunos puntos en los cuales están focalizados y bueno, ahí tenemos una presencia más regular, sin embargo no podríamos tenerla ahí puntual porque descuidaríamos otras áreas. En total de estas aproximadamente 100 multas que levantan por semana, ¿cuántas corresponderían por no respetar las señalizaciones de alto? Estaremos hablando de aproximadamente entre un 40 y 50% de ellas. Y por exceso de velocidad. Este es el reporte oficial que se dio a conocer por parte del subdirector de Vialidad, José Guadalupe López Carvajal, y en donde señala que del total de las sanciones que mensualmente se aplican a choferes del transporte público, el 70% recae en los taxistas. Con la imagen de Martín Rodarramos, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.